Los alumnos de tercero y sexto de primaria serán los primeros en someterse a las pruebas de diagnóstico. Serán tres exámenes en los que se evaluarán la comprensión lingüística, el nivel de matemáticas y de idiomas. Para mantener la objetividad y transparencia, las pruebas han sido elaboradas por personas ajenas al centro. La prueba, como he dicho, la redactan profesores ajenos al centro, pero que están impartiendo esa asignatura. La aplican profesores del centro, pero que no están dando clase en tercero. O sea, la aplican profesores del centro, pero no profesores de esos alumnos. Lo mismo ocurrirá en secundaria, pero a ellos solo se les preguntará por competencias matemáticas. Por primera vez se someterán a estas pruebas los alumnos del último curso de cuarto, y no todos, porque será una prueba muestral. Esta prueba no la van a hacer el 100% de los alumnos, de los 14.500 alumnos que tenemos en cuarto de la ESO, sino que la va a hacer un tercio de esos alumnos, una muestra de 4.983 alumnos. Mayo y junio son los meses elegidos para llevar a cabo estos exámenes, que no tendrán ningún efecto académico. Eso sí, los padres de los alumnos podrán conocer los resultados. Pero nosotros no hacemos públicos los resultados de las pruebas.